Yo, yo, ficción, son mi mamá, me cae el discurso Eso que estás propagando, soy adicción Disco médico, no le tocan a la de ver si ganas un médico Díe, díe Gracias a ver, díe, díe Bueno, llamamos distro antes, ¿no? Somos Liliana, Liliana y el micrófono número 2 porra Venimos de la higiena Y eso es lo que es, hermano Vamos a reventarlo hoy, ¿no? Vamos a dispararle un poquito a la rica, ¿no? Vamos a dispararle a la rica Marco mis pautas Una métrica menos cauda Si no me de cerca la que suene tras una flauta Baja mi nómina por la bóveda y nos moverán Si por el orgullo entramos se correrá Por monedas, bromo con plagas en pocos y cargas Chuf, que luchan contra la soledad No le da libertad de cada triste balada Tara esta mediocridad en un mundo Hoy las horas cortadas Horizonte sedula Hoy la derecha es la culpa No soy yo quien libera el banquero Por su ley absurda A puta si vas a disparar Decidas a mi familia No te salvan y la brinquete el carmen No conciente de acción No soy una excepción Es mi promesa, cabrón No te confes sin religión Yo contré a tu lección Soy el guión de mi vida basada en una condena de paz Es mi juicio cuesta Demolición que Bresci no lo que cuesta Pues un afrio Trapes Visto lo visto, te circunutilizó Solo una comida de tu yacoyos Y el cuello sin compromiso Tengo la cebilla del cárcel en un diploma Para políticos que dejaron de ser personas La libertad y el ser humano No coincide que estoy sentado en la montoya Esperando que se surgirá en mi cuestión En el culpo estoy en tu piel Sentado en mi cuarto viendo cómo pasa el tiempo Apoya a mi coñenso bien Mis ojos no distinguen que alguien es bien Mi cuerpo y el culpo estoy en tu piel Sentado en mi cuarto viendo cómo pasa el tiempo Apoya a mi coñenso bien Mis ojos no distinguen que alguien es bien Radiactivo es el rap Grado super nativo Activo en la calle Tu perdición es demasiado adictivo Las coleras de 23 demonios Ahora sirven para zonas como tú Demasiado corrosiva Fatiga La vida está muy cara Vormigas te explotan Y cabajas para nada Si tienes un burro Caerás muy bajo Chupas la polla jefe O te quedas sin trabajo Carcarás con mi país Solidario no eres No has visto a un negro trabaja En el corte inglés De elogiar el ser humano Por regletos de egoísmo Fanatismo del cristiano Que se mata con el consumismo Degoñaría el monarquismo Si sois como la religión Con sectarismo No creo ni en tu Dios Ni en tu puta iglesia Creo en mi padre Porque nunca me fascinó por la mesa Así es Mujeres que curran como el hombre Pagan como esclavos Eso no viene el hombre Y sé perfectamente Cuando las valoramos Cuando se abren de piernas Y nos desfollamos Mi cuerpo y me jugo Estoy en tu piel Si he estado en mi cuarto Ni en rojo Como pasa el tiempo Abolladito en el sonido Mis ojos no distinguen Ya que eres bien Mi cuerpo y me jugo Estoy en tu piel Sentado en mi cuarto Y en rojo Como pasa el tiempo Abolladito en el sonido Mis ojos no distinguen Ya que eres bien Est gocéndale en el sonido Abolladito en el sonido Abolladito en el sonido Sentre uno Siestly es fuerte Abolladito en el sonido Abolladito en el sonido Abolladito en el sonido Arruganito en el sonido Adó rabirse Every person Abolladito en el sonido